Muy buenas tardes a todos A todo el que mira y visiona este vídeo, un gran saludo Y si es de mi familia, un fuerte abrazo Soy yo, el tío Chele En esta tarde quiero enseñarosos varias palabras del vocabulario Caló Yo quiero enseñaros las palabras, como se pronuncian para decir la enfermedad del cuerpo Empecemos Enfermedades en calor Enfermedad, meripel Enfermedad, meripel Enfermo Nasaló Enfermo, nasalo Enferma Nasalí Enferma, nasalí Sano Sasto Sano, sasto Sana, sasti Sana, sasti Loco Lilo Lilo Loco Lilo Loca Lili Loca Lili Tonto Dinilo Tonto Dinilo Tonta Dinili Tonta Dinili Ciego 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 Chindo Chindo Ciega Chindiñi Ciega Chindiñi Tuerto Cocorro Tuerto Cocorro Tuerta Cocorro Cocorrillí Cocorro Rillí Tuerta Cocorro Rillí Visco Bicobay Visco Bicobay Visca Bicobay Visca Bicobay Visco Bicobay Sordo Cajurró Sordo Cajurró Sorda Cajurrí Sorda Cajurrí Mudo Mudo Musile Mudo Musile Muda Musilillí Muda Musilillí Musilillí Manco Bayopio Bayopio Manco Bayopio I Misho Manco Bayopio I Misho Manco Manco Bayopio Bayopio I Mixi Manco Bayopio 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 I Mixi Bayopio 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 45. Estropeado, estropeado, grodogope, estropeada, grodogopi, estropeada, grodogopi. Sarna, sarapia Sarnoso, sarapioso Sarnosa, sarapiosigui Lepra, sarapia Lepra, zarrapia, leproso, zarrapioso, leproso, zarrapioso, leprosa, zarrapiosigui, leprosa, zarrapiosigui. Calentura, tati, calentura, tati, encestado, teloló, encestado, teloló. Todas estas palabras son palabras del vocabulario caló castellano. Aprenderlas, enseñarlas a los demás, sobre todo a la juventud, a fin que la lengua no se pierda. Y si en el futuro la juventud puede hablar caló entre ellos. Gracias de haber visto este vídeo. Muy buenas tardes a todos. Hasta pronto. Gracias.